Todos estamos aquí con Goni Zubizarreta. Hola Goni, ¿qué tal? Enhorabuena por la manga. ¿Cómo te sientes ahora después de ganar la manga? Muy bien, muchas gracias. Me siento muy contento de haber pasado esta manga, ya que son los cuartos de final mañana y muy contento y motivado. Ha sido bastante difícil competir con Bernardo Miranda, estuvo bastante reñida. ¿Cómo afrontas ahora el campeonato, la final de mañana? ¿Crees que va a haber más competitividad? Pues sí, Bernardo es un muy buen competidor y tiene mucha experiencia en mano a mano y ganarle me da mucha confianza para mañana. Estos eran los cuartos, quedan dos manguitas para la final y espero seguir así. El nivel ahora ya son todos muy buenos y es una cuestión de elegir bien las olas y competir bien. Comparado con estos días, ¿cómo estás viendo las olas? ¿Cómo afrontas las olas de hoy? ¿Cómo viste el mar? ¿Más complicado las olas? Sí, ayer había olas más grandes, está mucho mejor para competir y hoy hay medio metrillo, está pequeño. Pero bueno, todavía está bonito, hay unas olas divertidas y está bien. A ver mañana si sube un poquito el mar para que sea un poco más espectacular. Bueno, como ya sabes, por la web te está siguiendo mucha gente. ¿Qué le dirías a esa gente que te está apoyando y que tiene esa confianza en ti de poder ganar el Pantin Classic? Pues nada, muchas gracias por apoyarme y creer en mí y espero hacer lo mejor posible y no defraudar. Pues nada, mucha suerte y esperamos que te hagas con el campeonato. Vale, gracias. A ver, chao. Chao.